Las multas no paran para la Federación Mexicana de Fútbol. En esta ocasión no fue por el grito polémico de EHHH, puto, que se emite en el despejo del arquero rival, sino por el mal comportamiento de la afición mexicana durante el encuentro de fase de grupos entre México y Suecia. Durante ese partido, los seguidores de la selección mexicana lanzaron vasos y objetos a la cancha del Estadio de Ecaterimburgo, por lo que la Comisión Disciplinaria de la Federación Internacional de Fútbol Asociación decidió multar a la FemexFood con 15.000 francos suizos que son aproximadamente 300.000 pesos. De nueva cuenta el mal comportamiento de la afición provoca una multa a la Federación Mexicana. Además, se sigue dejando en mal a los mexicanos alrededor del mundo debido a esta pésima conducta tras la derrota ante los suecos. Pero no solo fue multado México por estas razones, España, Serbia y Marruecos también fueron castigadas por distintos motivos. Por ejemplo, los rusos y serbios fueron multados por mostrar pancartas de discriminación en los enfrentamientos ante Uruguay y Brasil. En el caso de Marruecos, la multa estuvo más ruda. Resulta que durante el encuentro ante España, seis integrantes del personal técnico entraron a la fuerza a la cancha tras el silbatazo final. Además, 13 de sus funcionarios estuvieron presentes en el área técnica, cuando solo se permite la presencia de 11. Se agregó al reporte que también aficionados marroquíes lanzaron objetos al terreno de juego. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del mundial en CC News Laualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.